Televisión más internet www.encuentro.gov.ar Televisión más internet Durante el siglo XIX, damas de la sociedad, caballeros, escritores, políticos y militares utilizan el retrato para crear y presentar ante sí mismos y ante los demás una imagen personal adecuada a su posición social, a sus afinidades políticas, a sus afectos, gustos e intereses. ¿Cuál es la historia del retrato en la Argentina? ¿Qué cambios introduce la invención de la fotografía en una actividad hasta ese momento esencial para muchos pintores? Después del fin del dominio español y durante casi todo el siglo XIX, el puerto de Buenos Aires recibe a artistas europeos. Algunos apenas bajan de los barcos. Otros continúan hacia el interior de las provincias para pintar la vida y las costumbres de la región. Y otros hacen un alto definitivo en su viaje y deciden instalarse entre los porteños. Estos artistas encuentran en Buenos Aires una clase alta preocupada por adquirir las modas y los usos europeos. Enriquecida por el comercio y por la apropiación de tierras, la aristocracia porteña dispone de tiempo libre y uno de sus entretenimientos preferidos son las tertulias. Estas reuniones nocturnas donde se baila, se canta y se discute de política funcionan como una clara demostración del nivel social. Los dueños de casa decoran el interior de los salones de acuerdo con el buen gusto de la época. El retrato del anfitrión, ubicado en la pared principal, donde antes se colgaban imágenes de santos y de vírgenes, es un elemento de distinción. En esas primeras décadas del siglo XIX, escasean los artistas locales hábiles para los retratos. Los porteños aprovechan la presencia de los pintores extranjeros. Reclaman que la obra terminada muestre un gran parecido. Los pintores tienen conciencia de esto y publican avisos en los diarios diferenciando el precio del retrato según resulte más o menos semejante al modelo. ¿Quiénes son esos clientes? ¿Cuál es el nombre de aquellos artistas? Mariquita Sánchez de Thompson, viuda de Mendevil, en cuya casa se tocó por primera vez el himno nacional, es la anfitriona de la tertulia más concurrida de Buenos Aires. Su retrato fue realizado en 1845 por Johann Moritz Rugendas, un artista viajero alemán de paso por la ciudad rumbo a Chile. Este óleo es considerado por su factura y por su concepción el primer retrato romántico pintado en el Río de la Plata. Se trata de una representación de cuerpo entero, poco frecuente hasta entonces. Rugendas pinta el retrato en su taller y compone el paisaje a partir de los apuntes tomados en sus viajes, modificando de esta manera la costumbre de recortar las figuras de los retratados sobre un fondo neutro u oscuro. La figura de Mariquita aparece sentada en un paisaje que reúne especies vegetales de distintos lugares del continente americano. Una anécdota de la época cuenta que en una de las tertulias Mariquita se queja por la falta de buenos artistas. El ingeniero francés Carlos Enrique Pellegrini, aprovechando la oportunidad, ofrece hacerle un retrato allí mismo. Termina su tarea en menos de una hora. Los asistentes quedan admirados por la extraordinaria semejanza. Si bien no se conserva esta obra improvisada, es cierto que Pellegrini se convierte en poco tiempo en el retratista más prestigioso de la ciudad. En una carta a su hermano, le comenta que es un verdadero regalo del cielo poder conseguir el parecido de las personas tal como él lo hace, y se enorgullece afirmando que sobre 60 retratos que ha efectuado, no ha fallado en ninguno. Pellegrini retrata a la aristocracia porteña. Se cree que llega a pintar 800 cuadros, de los que solo se conservan 200. Entre ellos, retrata a Lucía Carranza, de Rodríguez Orey. La obra muestra a una joven con facciones delicadas, dedos finísimos, adornada con flores y con un gran peinetón, siguiendo la moda porteña de la época. Su mirada sugiere melancolía, mientras interrumpe la lectura de un libro que apoya en su falda. El título se lee con claridad. Las aventuras de Telémaco, de Fenelón, en versión castellana. En sus obras, Pellegrini busca el parecido y al mismo tiempo realza los rasgos, idealizándolos. El retrato indica la posición social, los intereses y el buen gusto de quien lo encarga. El artista decide qué pintar y cómo hacerlo. A mediados del siglo XIX, los retratos no solo se realizan para adornar el interior de las salas de la clase alta. Si bien circulaban grabados con retratos de héroes y hombres de gobierno, durante el extenso mandato de Juan Manuel de Rosas, se produce un cambio decisivo en la cultura visual de la época. La imagen del gobernante se impone y tiene un fuerte uso político. Luego de la crisis interna desatada tras la breve presidencia de Bernardino Rivadavia, la sala de representantes elige, en diciembre de 1829, a Juan Manuel de Rosas como gobernador de Buenos Aires. Para imponer el orden y detener la anarquía, queremos que tenga plenitud de poderes el próximo gobernador, que por mi voto no puede ser otro que el comandante de campaña, don Juan Manuel de Rosas. Se le otorga el título de restaurador de las leyes y se le conceden facultades extraordinarias gozando del ejercicio absoluto del poder. Rosas asume su cargo rodeado de un gran prestigio entre los federales y apoyado por los poderosos hacendados de la campaña. Durante la primera mitad del siglo XIX, los artesanos, sirvientes y esclavos pasan sus horas de trabajo y de diversión en calles, paseos a orillas del río, tabernas y pulperías. Gran parte de esos trabajadores son negros o mulatos y representan el 30% de la población total de Buenos Aires. Las fiestas civiles y religiosas al aire libre son sus tertulias. Rosas teje una alianza con las clases populares, participa de los candombes locales de origen africano y se deleita escuchando las letras dedicadas a él y a su hija. Durante el gobierno de Rosas, el rojo es impuesto como el color oficial. A comienzos de los años 30, es obligatorio llevar, en la parte izquierda del vestido, una cinta de color rojo intenso, conocida como la divisa punzó. La bandera nacional sufre cambios. Se le agregan gorros frigios y las inscripciones Federación o muerte, vivan los federales y mueran los unitarios. Uno de los instrumentos más repetidos en esta imposición de la imagen federal es el propio retrato de Rosas. Este aparece en múltiples tamaños y en innumerables objetos. La reproducción de imágenes es impulsada a partir del surgimiento de la litografía, una técnica de grabado de bajo costo que utiliza la piedra como soporte. Buena parte de los retratos de Rosas son realizados por artistas europeos instalados en Buenos Aires. Hacia 1842, circula en la ciudad la litografía hecha en París, conocida como Rosas el Grande, que fue realizada a partir de un cuadro de Cayetano Descalzi. No se sabe con certeza si el óleo en el cual se basó es el que se conserva en el Museo Fernández Blanco, o si, por el contrario, dicho óleo es una copia de la litografía. También lo pintan, entre otros, los franceses Carlos Pellegrini, Raymond Monboisant y el chileno Fernando García del Molino. La imagen de Rosas, como todos los retratos políticos de la época, está construida con el fin de comunicar una idea. Rosas aparece vestido de militar o de gaucho. Lleva la medalla por la denominada conquista del desierto contra los indios. Muestra rasgos regulares, piel blanca, se lo ve sin bigotes y con ojos azules. 1851. Una comisión especial encarga a un pintor de unos 27 años el retrato de Manuelita Rosas, la hija del gobernante. El nombre del artista es Prilidiano Poirredón. La comisión discute con el artista qué color debe llevar Manuelita en el retrato. Se rechazan un gran número de colores por razones políticas. El blanco es la mitad del distintivo unitario. El celeste, el azul y todas sus tonalidades son la otra mitad. El verde es color unitario y además brasilero. El color oro y el amarillo son también colores brasileros. El negro simboliza el duelo. En conclusión, solo queda el rojo punzó, el color de la patria federal. La comisión además discute en qué pose y en qué actitud debe figurar la modelo. Se decide que Manuela aparezca parada, risueña y en el acto de colocar sobre su mesa de gabinete una solicitud dirigida a su padre. Ejerce, de este modo, un papel de intermediaria entre Rosas y el pueblo. Lograr una armonía entre la intensa tonalidad del vestido y las variantes aplicadas a cortinados, tapizados y alfombras resulta un verdadero desafío artístico para el pintor. Si se compara el retrato con el daguerrotipo que se conserva en el Museo Histórico Nacional, se advierte que Pueyrredón idealiza la imagen de su retratada y aclara además el tono de la piel que es más oscuro. Los opositores a Rosas integran, a fines de la década de 1830, el Salón Literario dirigido por Marcos Sastre y forman parte de la Asociación de Mayo. Cuando la situación se hace insostenible, abandonan sus salones y se radican en el exterior del país. Estos jóvenes de la nueva generación, posteriormente conocida como la generación del 37, combaten al tirano, así denominan a Rosas, por medio de la palabra y de las imágenes desde la banda oriental. Los guía, una convicción. El poder político debe quedar en manos de la clase letrada, representada por los unitarios. De aquella época se conservan las caricaturas de Rosas publicadas en la prensa de Montevideo. En 1843 llega a las costas del río de la Plata el Daguerrotipo. Este dispositivo mecánico, inventado pocos años antes en Francia, inaugura la era del retrato fotográfico. La clase alta, que antes encargaba su retrato a un pintor, posa ahora para una máquina que le devuelve una imagen en la que puede ver un reflejo de su propia realidad. ¿Qué cambió con la llegada de esta nueva técnica? El Daguerrotipo despierta un enorme entusiasmo en las grandes ciudades de todo el mundo. Produce imágenes que ya no son semejantes al retratado, sino que aparecen como su imagen misma, impresa por la luz en la placa sensible. Es una revolución de alcances insospechados. Esteban Echeverría autor, entre otras obras, de El Matadero, posa para un daguerrotipo durante su exilio en Montevideo, poco antes de morir. Sin embargo, su imagen más difundida es un retrato pintado en 1873, 20 años después de su muerte, por el artista francés Ernest Charton. Ese retrato comparte con la fotografía un dato real, el estrabismo del escritor. Esto sugiere que Charton toma como fuente de su representación el daguerrotipo en el exilio y no los otros dos retratos que se conocen de Echeverría. ¿Por qué el óleo de Charton es la imagen más difundida y conocida de Esteban Echeverría? El retrato, a diferencia del daguerrotipo, no se limita a reproducir fielmente sus rasgos, sino que rodea al modelo de una serie de atributos que hacen visibles sus ideales políticos y su ideario estético. Echeverría aparece enmarcado por las ramas de follaje como un poeta coronado. La mano derecha con un típico gesto romántico se ubica sobre su corazón. Una galera, un bastón y un libro dan pistas acerca de las ideas políticas y de la condición social del retratado. Un hombre de ciudad, elegante, distinguido. El panorama del fondo remite a su obra. es la pampa del poema La cautiva. El daguerrotipo de Echeverría se conserva en el Museo Histórico Nacional. Pero la delicada película sensible que había fijado los rasgos del poeta se desvaneció y solo quedó de ella un manchón. Por fortuna, esa imagen había sido ya reproducida y al menos un ejemplar permanece en una colección privada de Buenos Aires. A fines de 1860, Cándido López, un joven pintor argentino, desarrolla también sus primeros años de carrera como fotógrafo retratista. En 1865 estalla la guerra de la Triple Alianza. Brasil, Uruguay y Argentina se enfrentan militarmente con Paraguay. Es la primera guerra de América del Sur ampliamente documentada a través de la fotografía. A pesar de su formación como fotógrafo, Cándido López pintará escenas imposibles de abarcar con una lente. El pintor se enrola como soldado voluntario. Lleva una libreta para realizar apuntes y bocetos con descripciones detalladas de la guerra. A un año de iniciado el conflicto es herido en la mano derecha y le amputan el antebrazo. El artista adiestra su mano izquierda y desarrolla su serie de cuadros sobre la guerra del Paraguay. Elige un formato de telas horizontales que le permiten narrar en detalle acciones múltiples y simultáneas. Describir los escenarios naturales en que transcurren las batallas, los movimientos y desembarco de las tropas y la vida en los campamentos. Los puntos de vista son altos con respecto al horizonte, extienden aún más la profundidad de las perspectivas y permiten captar panorámicas de escenas multitudinarias. Cándido López trabaja todas las imágenes con el detalle de la miniatura aplicado a obras de gran tamaño. Presenta sus telas como documentos históricos veraces, sin pretensiones artísticas. Llega a pintar poco más de 50 óleos, de los cuales 29 fueron expuestos en 1885. Cándido López representa un caso singular en la historia del arte argentino del siglo XIX. Es el único artista de su generación cuya obra fue rescatada del olvido y valorada muchos años después de su muerte. La llegada cada vez más fluida de artistas europeos junto a la presencia de los primeros pintores nacionales abre el camino para una actividad artística que cobrará un gran impulso en las décadas siguientes. Al terminar el siglo XIX, Buenos Aires ya cuenta con un museo de bellas artes, con la academia, exposiciones y algunas galerías de arte. Hoy, a más de un siglo de distancia, aquellos retratos nos permiten conocer los rostros, la personalidad y el estilo y el estilo de vida de los hombres y mujeres que marcaron una época. la siguiente y el estilo de vida de la vida y el estilo de vida Gracias por ver el video.